Endwin Cash está en medio de una nueva polémica por un video que subió para celebrar el Día de las Madres. Pero ante las críticas que recibió, el cantante terminó borrando de sus redes sociales el video. Pero allí no paró el problema. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, poco después transmitió en vivo y le mandó un mensaje a todos aquellos que le están tirando. Es decir, en otras palabras, que lo están criticando, que lo están molestando, que le están escribiendo, que lo están acechando. Escuchen. Yo sí felicité a mi exesposa, sí felicité a mi mamá, a mi abuela, a mi suegra. Les hice una comida, les traje mariachi, les di regalos. Pero a mí no me interesa hacerlo público porque, no sé si se han dado cuenta, que de un tiempo acá, mi vida personal es mi vida personal, ya no quiero que la sepan. Sí, felicité. De hecho, esas rosas yo las compré y los regalos también. Bueno, es que también la gente quiere que sus artistas estén publicando absolutamente todo lo que hacen. Pero sabes que no era eso. Lo que pasa es que en el video, él pone la canción de señora a señora, que es una canción que normalmente le pones a las mamás. Y él hace así como sus movimientos típicos, medio como que no venían al caso. Y ese fue realmente el play. Lo que pasa es que es jugoso, él. Eso es.